Presidente Bernardo Arevalo advierte posibilidad de repetición de elección de ternas para gobernadores departamentales ante críticas por falta de idoneidad. Fecha límite, el 1 de marzo, para enviar candidatos al Ejecutivo. ¿Se avecina una nueva selección? Declaración patrimonial no revelada. Arevalo se compromete a transparencia futura. Funcionarios bajo escrutinio por omisión de información financiera. ¿Se develarán los secretos de bienes públicos? Controversia en el Congreso, malestar por redistribución de oficinas, acusaciones de persecución política en medio de entrega de espacios. ¿Cómo están? Buenas noches. Iniciando la semana ya estamos listos para iniciar también con las noticias en esta emisión estelar. Solo nos faltaba usted. Gracias por acompañarnos. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, Mara Luis, y para todos en casa. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, por estar allí todos los días, de lunes a viernes, a las nueve de la noche, para mantenerse informado. Así que vamos a arrancar de inmediato con la noticia del día. Vamos ahí a de inmediato el plazo para que el binomio presidencial y los ministros de Estado presentaran su declaración patrimonial ya se ha cumplido. A diferencia de lo que se prometió antes de asumir el cargo, los informes aún no se han hecho públicos. El pasado 23 de febrero se cumplió el plazo para que los funcionarios y trabajadores del Estado que asumieron el 14 de enero y devengan un salario mayor a 8 mil quetzales al mes, presentaran su declaración jurada patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas. Una fuente de esa entidad confirmó que el presidente Bernardo Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera completaron los requisitos como lo manda la ley, pero no hicieron pública su declaración de bienes como lo habían anunciado antes de asumir como mandatarios. Hasta el 23 de febrero, los registros de la Contraloría indican que 15 mil 159 empleados públicos habían presentado su informe del patrimonio, que incluye un detalle de todos los bienes que poseen. Según Mónica Monge, directora de Comunicación Social de la Contraloría, se debe declarar cuentas bancarias, propiedades, terrenos, biblioteca, vehículos, entre otros, y abarca a los cónyuges e hijos dependientes. De no presentarse la declaración patrimonial como lo manda la ley a los 30 días hábiles de haber asumido, serán sancionados, y a los 60 días podría presentarse una demanda penal. Con esta información, los funcionarios pueden ser sujetos a fiscalización y auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas, pues se corrobora que no haya omisión al declarar los bienes que poseen. Según Arevalo, su patrimonio sí será público para los ciudadanos, pero lo hará cuando tenga listo un mecanismo que sea más entendible. La decisión de Arevalo es personal y aún no hay certeza de que los miembros de su gabinete también muestren a cuánto asciende el valor de los bienes que poseen. La mía la voy a hacer pública. Estamos hablando con el resto del gabinete, las condiciones para poder hacer las declaraciones del conjunto públicas. Hay preocupaciones alrededor de temas de seguridad, precisamente ligadas a toda la serie de cuestiones extortivas. En el pasado, otros presidentes han hecho pública su declaración de bienes. Jimmy Morales fue el último en hacerlo, y en su momento declaró que su fortuna era de 8 millones de quetzales al momento de iniciar su gobierno. Otto Pérez Molina también informó que su patrimonio al comenzar su gobierno era de 9 millones de quetzales, el cual creció exageradamente durante su mandato, pues en los primeros tres años llegó a tener hasta 18 millones de quetzales en sus cuentas de banco, sumado a un helicóptero, fincas y otras propiedades, según las investigaciones del Ministerio Público. Con imágenes de Gabriel Molina para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Aunado a esto, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, justificó su gira por Europa, asegurando que existe interés de dichos países para invertir en Guatemala, desde que se dio cambio de gobierno. El mandatario dijo que en una de las condiciones que las empresas buscan es certeza jurídica, y hubo algunas, sobre todo en España, que se interesaron en la construcción del metro de Guatemala. Misiones que van a venir para hablar con el sector privado local, para tratar de ver qué posibilidades hay, explorar el clima de negocios, cuáles son las oportunidades. Algunas se interesaron, por ejemplo, en el metro de la ciudad de Guatemala. Los metros, los grandes metros, son desarrollados casi todos por empresas europeas o coreanas. Otros, los proyectos de desarrollo del aeropuerto, fueron también, se les puso mucha atención. Mire, luego de que el mandatario, Bernardo Arevalo, declarara en una entrevista que está obligado a tener una convivencia con la fiscal general, Consuelo Porras, este lunes explicó que no puede haber tregua con la jefa del Ministerio Público debido a que no existe ningún conflicto ideológico ni personal con ella. No obstante, reiteró que el gobierno tendrá que trabajar en algunos espacios con el ente investigador. Las treguas se establecen cuando hay algún tipo de conflicto de tipo ideológico, personal, etc. Y yo no tengo ningún conflicto personal con la señora fiscal. Sencillamente, ella se niega a cumplir la ley que establece que tiene que coordinar con el Presidente de la República en reuniones de ministros y sabemos cuáles han sido sus acciones en el pasado. De manera que esos son los parámetros con los que estaremos tomando acciones. Mucha atención porque falta muy poco para que los Consejos Departamentales de Desarrollo envíen al Presidente la terna con los candidatos a gobernador departamental. El mandatario aseguró este lunes que en los casos cuyos candidatos no sean idóneos, se va a repetir el proceso. El 1 de marzo es la fecha límite para que los Consejos de Desarrollo Departamental envíen a la Secretaría General de la Presidencia la lista con los tres candidatos que consideran cumplen los requisitos para ser gobernador departamental. Pero existen críticas de pobladores y algunos postulantes por las ternas que ya se han generado. Ante ello, el Presidente Bernardo Arevalo aseguró que los casos en los que no se cumpla con los principios de idoneidad de los candidatos preseleccionados por los CODEDES se repetirá el proceso. Agregó que el mecanismo de selección se ha realizado dentro del marco legal y por ello se amplió la posibilidad para que la sociedad civil pudiera elegir a la terna. Pero si las ternas están produciendo personas que no representan a la sociedad en sus departamentos, no se nombrará a ninguno de ellos. Es un tema de los representantes de la sociedad civil en esos CODEDES y de la sociedad de ese departamento. Nosotros hemos sido claros que no vamos a nombrar a ninguna persona que no cumpla con las condiciones de idoneidad, de honradez, que justifiquen la confianza con la que se le puede otorgar la coordinación de la labor del Ejecutivo a nivel local. Pero hasta este momento no he entrado a conocer ninguna de las ternas. El gobernador es la representación del organismo ejecutivo en cada uno de los departamentos y es elegido por el presidente. Ellos tienen incidencia en el manejo de recursos que se asigna para proyectos y obras de cada localidad. Según el procedimiento, si el presidente decide devolver una terna al CODEDES, este tendrá cinco días para conocer ese rechazo y presentar una terna nueva. Con imágenes de Gabriel Molina para Noticiario Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bien, buena noticia. La decisión de Bernardo Arevalo de cambiar al presidente y al director suplente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores quedó en suspenso tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Jorge Adolfo Mondalcheu había sido destituido como presidente de la referida institución bancaria, así como el presidente suplente Luis Suárez Roldán, quienes fueron nombrados para cubrir un periodo de cuatro años por el presidente anterior, Alejandro Llamatey. Ambos interpusieron un recurso de amparo, el cual fue confirmado por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, dejando en suspenso provisional la decisión tomada por el gobernante a principio de mes. Suárez Roldán fue además candidato a la vicepresidencia por el partido político VAMOS en las pasadas elecciones, pero ocupa una silla como director titular del Bantrafo, mientras que Mondalcheu habría sido un alto ejecutivo de una empresa importadora de dispositivos en el sector de telecomunicaciones. Por ley, el gobernante tiene la facultad de nombrar y remover en la institución bancaria al presidente del Consejo de Administración sin una causa justificada. Vamos a pasar a otro tema, porque la redistribución de oficinas en el Congreso de la República ha comenzado a generar controversia y malestar entre algunos legisladores. Hoy hubo tensión durante la entrega de un salón del bloque Elefante. Incluso se señaló a la Junta Directiva de Persecución Política. A continuación, anota. Desde hace semanas, la nueva Junta Directiva del Congreso dio a conocer que había un grupo de unos 35 diputados que contaban con más de una oficina, por lo que se les pidió devolverlas, ya que 10 legisladores aún no contaban con espacios. Tras no ceder, la Dirección General del Congreso comenzó a notificar a algunos parlamentarios sobre que deben entregar los espacios, como el caso de un salón que ocupaban los diputados de la bancada Elefante, lo cual desencadenó el malestar de los legisladores. De verdad es un abuso. El hecho de que seamos dos diputados no les da el derecho a Junta Directiva de tratarnos de esta manera tan discriminatoria. Y segundo, la manera tan intimidante como lo hicieron, porque había seguridad que no era del Congreso, que estamos viendo los videos para ver esas personas de quién eran, porque no es posible que aparte de eso me intimidaran con personal de seguridad ahí. Sin embargo, otros diputados también se sumaron a las quejas por los oficios recibidos por la Junta Directiva en cuanto a las oficinas. Y de verdad, que se conozca públicamente en qué oficinas estoy haciendo mi trabajo, porque para el responsable de verificar lo de las oficinas, dice que tengo dos oficinas y me las mandó a pedir las dos. La nota dice que entregue las dos oficinas. Yo con mucho gusto le entrego las oficinas y compro un toldo y me voy al parqueo, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema, pero sí, ya están haciendo, sí, y dándole mala información a la prensa y sale uno que tiene las dos oficinas. La Junta Directiva niega una persecución y señala que solicitará un informe de lo ocurrido en el caso de la bancada Elefante. En principio, no tiene ningún plan de persecución política en contra de nadie. Así que desechamos cualquier señalamiento irresponsable y ligero sobre planes de persecución política. La instrucción que sí se dio y se delegó a un integrante de Junta Directiva es hacer el análisis para la redistribución de los diferentes espacios físicos. Las circunstancias que ella señaló en esta instancia de jefe de bloque las desconocemos. Con imágenes de Bayron Baeza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Vamos a otro tema porque en el país hay más de 35 mil centros educativos. Sin embargo, la mayor parte presenta deficiencias de infraestructura. Hoy, la titular de la cartera de educación propuso al Congreso la creación de dos comisiones para proponer una iniciativa de ley y tratar de abordar la situación de las escuelas. ¿De qué se trata? Henry Montenegro nos explica. De los más de 35 mil centros educativos que tiene el sector público en Guatemala, unos 31 mil no tienen viabilidad jurídica para ser intervenidos ya que no están en terrenos propiedad del Ministerio de Educación. Además, 5 mil no tienen acceso a agua, 21 mil carecen de drenajes y unos 28 mil no disponen de cocina. Estos datos resumen parte de la infraestructura pública encontrada por las nuevas autoridades de la cartera educativa, quienes han propuesto al Congreso la creación de una comisión parlamentaria que trabaje en conjunto con una comisión del Ejecutivo para elaborar una iniciativa de ley que permita que también las municipalidades puedan construir escuelas. Las municipalidades deberían de cumplir un rol claro sin perder el Ministerio de Educación, la rectoría, para que los edificios respondieran al modelo pedagógico del Ministerio de Educación. Sin embargo, vamos en la línea de proponer una descentralización que permita que las municipalidades puedan construir centros educativos. Estamos ahora por iniciar con estas comisiones, así que pronto les estaría informando. Según el Ministerio de Educación, con las normativas actuales solo se construyen seis centros educativos al año, sin embargo, con la propuesta planteada se busca aumentar el número de escuelas construidas por las municipalidades. En el ritmo de los últimos años se han construido seis edificios nuevos cada año. Seis edificios cada año. A ese ritmo posiblemente nos tomaría 300 años alcanzar el total de los 35 mil edificios que necesitamos y que tenemos actualmente. Entonces, se trata de hacer un cambio de modelo. Imaginémonos este escenario. Si cada municipio, si cada gobierno municipal pudiera construir tres, tres escuelas en un año, en ese año tendríamos más de mil escuelas nuevas. Además, el Ministerio de Educación informó que de enero a abril tienen contemplado el remozamiento de cuatro mil escuelas, lo que representa unos 75 mil quetzales por cada centro educativo. Asimismo, de mayo hasta fin de año podrían remozar otras seis mil escuelas. Con imágenes de Bayron Baisa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y luego de 11 años desde que se presentó, el Congreso buscará aprobar este martes una ley que regula el trasplante legal de órganos en el país. La normativa ha sido discutida derivado de que se consideró que se debía evitar que la normativa fuera aprovechada para el tráfico de órganos. Sin embargo, regresó al análisis de la comisión y se harán algunas enmiendas para evitar este tipo de casos. Actualmente, en Guatemala solo se realizan trasplantes de riñones y córneas y en el sector privado se ha sumado el trasplante de hígado, según expertos que acudieron este día al Congreso de la República para aclarar dudas de los legisladores. Además, para este martes se buscará hacer una reforma a la ley del sistema de búsqueda Alba Kenneth para que mediante mensajes de texto se envíen notificaciones sobre menores desaparecidos. Bueno, y seguimos en el Congreso porque la disputa por la jefatura de la bancada a nosotros sigue generando controversia y discusiones en el legislativo. Este es un fragmento de la discusión de hoy. Ya que aquí existe una diputada que está usurpando funciones, presidente. Y si no es así, pues aquí está mi abogado y vamos a levantar un acta y me iría yo con la debida ejecutoria, presidente. Se toma nota, diputada, en puntos varios, perfectamente puede presentarla. Yo quisiera que la leiera ahorita, presidente. Si usted no la va a leer, la leo yo ahorita. Respecto a ese tema, existen diversas notas de cada uno de los diputados y diputadas de esa bancada y lo que la decisión que tomamos es remitirla al Departamento de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República para que se dictamine y en función a ese dictamen asumir una decisión como junta directiva. Bueno, dejamos el Congreso y vamos a otras cosas porque el incendio en el volcán de agua continúa activo y ahí los bomberos y la misma comunidad siguen luchando por apagar. En Santa María de Jesús, en Zacatepeque, se encuentra nuestra compañera Andrea Domínguez, quien tiene todos los detalles a esta hora. Andrea, te saludamos. Buenas noches. Un gusto saludarte, María Luisa y Alberto. Y es que por sexto día continúa aún activo el incendio forestal que se registra en el volcán de agua. Hay que señalar que las autoridades de la Conred han indicado que este ya ha sido liquidado en un 40% y en un 60% el mismo ha sido controlado según lo han indicado. Pero este día acompañamos a un grupo de comunitarios quienes llevan todo este tiempo caminando entre cuatro o incluso hasta cinco horas para llegar hasta los lugares donde se están registrando estos incendios. Parte de lo que ellos viven es lo que también están viviendo los diferentes cuerpos de socorro que se han movilizado hasta este sector en conjunto con la Brigada Humanitaria y Rescate del Ejército de Guatemala, quienes llegan con palas, piochas o machetes para llegar hasta estos lugares de forma manual y apagar estos focos que se están registrando. Pero veamos qué es la labor que realizan una vez llegan estas personas a encontrarse con estos incendios. Ellos tratan con sus herramientas que día a día utilizan para la agricultura el ahora poder estar también realizando o apagando estos incendios. ¿Cuántos días llevan ustedes subiendo este incendio? También vemos que a ustedes les preocupa mucho también la situación que se pueda registrar en invierno. Sí nos preocupa bastante porque legalmente nosotros, como dijo anteriormente, nos dedicamos a la agricultura. Entonces nosotros no queremos que todo esto se acaba pues, porque ahorita llevamos seis días de querer apagar este fuego, pero primero Dios lo vamos a lograr y ya solo esta parte para que no se vaya más al lado de Santa María, porque ahorita el fuego se está yendo más para el lado de Palén. Uno de los mayores temores que tienen los pobladores es que cuando se registre el invierno también con ello se puedan estar desencadenando deslaves a raíz de lo árido que ahora se encuentra el suelo en el volcán. Hace poco en la tormenta, está la tormenta ágata, cuando hay una acumulación exagerada de agua y los árboles no pueden absorber toda la carga de agua, toda la carga hídrica, es que sucede que se vienen los deslaves y han habido muertos. Entonces ahora que el volcán quedó deforestado, tenemos ese miedo nosotros, entonces la acción tiene que ser inmediata para nosotros, esto representa un problema muy grave y por eso la acción de la gente. La Cruz Roja Guatemala también ha señalado que ya ha brindado atención prehospitalaria, además de hidratación, a más de 380 personas que se encuentran participando dentro de estas labores para sofocar este incendio forestal que ya ha consumido cientos de hectáreas en el lugar. Hasta el día de ayer en horas de la tarde-noche hemos brindado atención a 396 personas, de estas 87 corresponden a atención prehospitalaria que en estos que han estado combatiendo el incendio han sufrido caídas accidentales, han sufrido algún tipo de lesión al momento de estar combatiendo este incendio y adicionalmente a esto le hemos brindado atención a 309 personas adicionales quienes son quienes han tenido algún cuadro de deshidratación desde leve hasta moderada. Cabe resaltar que en ninguna de las dos tipos de atenciones ninguna persona ha resultado con heridas graves o deshidratación grave. Se prevé nuevamente que este martes a partir de las 4 de la mañana comiencen a subir nuevamente las diversas brigadas tanto de los cuerpos de socorro del ejército y también la misma población. Con esta información yo voy regresando con ustedes a Estudios Centrales. María Luisa y Alberto parte de lo que vivimos este día y que también se puede evidenciar en el color de nuestra ropa que también pues muestra evidentemente la cantidad de bosque que ha sido consumido por las llamas en los lugares por los cuales recorrimos. Con imágenes de Juan Diego González, también de Luis Machá y Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Los siguientes meses en Guatemala serán calurosos debido al fenómeno del niño. El INSIBUME prevé que se superen los 43 grados centígrados. En 15 departamentos de Guatemala hay más de 25 incendios forestales activos y no controlados debido a los fuertes vientos y temperaturas que se están registrando. Sofocarlos ha sido un reto para los diferentes bomberos forestales y las comunidades. Actualmente Guatemala se encuentra influenciada por los efectos del fenómeno del niño. Y según los pronósticos más recientes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Metrología e Hidrología, INSIBUME, se prevé que en los siguientes meses, por el niño, temperaturas más elevadas. Algo que estará desencadenando que en algunas regiones se superen los 43 grados centígrados y con ello los incendios forestales se incrementen. Estamos previendo para el departamento de Petén temperaturas de 40 a 42 grados, 41 a 43 grados para la región oriental, especialmente la parte de Zacapa, lo que es la costa sur, temperaturas de 35 a 37 y lo que es la meseta central que incluye la ciudad capital, temperaturas en el orden de los 32 a 34 grados. También es importante tomar en cuenta que ya en enero y febrero hemos tenido temperaturas altas, en febrero ya alcanzamos casi pasadito de 40 grados en la fragua Zacapa. Según César George, meteorólogo del INSIBUME, esto quiere decir que el niño estará generando temperaturas más elevadas que también estarán provocando más incendios forestales. Lo preocupante de esta situación es que de acuerdo a la climatología, marzo y abril son meses todavía más secos, por lo tanto las temperaturas altas y los secos del suelo pueden favorecer a la proliferación de focos de incendio forestal. No se descarta que ya en abril tengamos algunos eventos aislados de lluvia acompañados de actividad eléctrica. En marzo todavía se esperan temperaturas frías, especialmente en los altiplanos central y occidental. Además, hay zonas que podrían tener hasta 45 grados centígrados o más cuando se esté en el sol. Dentro de las recomendaciones que se están brindando son hacer buen uso del agua potable, no exponerse al sol por lo menos de 10 de la mañana a 15 horas y de ser necesario hidratarse lo mejor posible, principalmente en niños y personas de la tercera edad. Con imágenes de Oscar Vázquez y Juan Diego González, reportó Andrea Domínguez. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida al set de Noticiero Guatevisión a Paula Osaeta. Lo cual quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto iniciar la semana con ustedes. Quiero contarles que este lunes en la aduana Tecuno Mandosa se realizó una manifestación de asociaciones de asistentes aduaneros, importadores, entre otros, quienes están inconformes y debido a los problemas que han surgido con SAT sobre la mala atención, poco personal, problemas con el selectivo rojo y varias inconsistencias que no se han podido arreglar. Es por eso que estaban haciendo esta manifestación. El cierre en la aduana, según los manifestantes, fue pacífico y no trabajaron, pero no se cerró la frontera. Ellos esperan una reunión con la SAT para así trabajar en conjunto y evitar este tipo de inconvenientes. Y vamos a cambiar de tema porque Amcham presentó este lunes el directorio del Triángulo Norte, una plataforma que será una guía para los negocios y las oportunidades de inversión, identificando a las empresas de Guatemala, El Salvador y Honduras de diferentes sectores. Las Amcham de Guatemala, El Salvador y Honduras presentaron el directorio del Triángulo Norte 2024 con el objetivo de que en una misma plataforma se pueda encontrar la información de contactos de empresas, socias de las cámaras, que trabajan en temas como la facilitación de comercio, atracción de inversión extranjera, unión aduanera, entre otros. El Triángulo Norte no solo comparte fronteras geográficas, sino también comparte una visión común de crecimiento económico, desarrollo sostenible y prosperidad para todos. Esta alianza estratégica es un testimonio de la voluntad de nuestras naciones de superar desafíos y aprovechar oportunidades comerciales. Hoy, al lanzar los directorios de membresía, estamos fortaleciendo aún más los lazos comerciales y empresariales que existen entre nuestras naciones. El directorio del Triángulo Norte 2024 busca hacer ese enlace entre la conexión de empresas destacadas de los países, generando inversión, desarrollo y crecimiento sostenible. Esta valiosa herramienta es de gran utilidad para todos nuestros socios, ya que contribuye a expandir sus contactos y redes comerciales, a nivel tanto regional e internacional, de una manera segura y confiable. Fortalece nuestra comunicación y facilita el acceso a recursos clave de nuestro desarrollo. Son más de 20.000 empresas socias de cámaras americanas las que forman parte de estos directorios, las que representan el 80% de la inversión estadounidense. Y mire, hoy le daré tres valores que empoderan a los emprendedores al comenzar sus viajes empresariales. Hable con su corazón para seguir sus pasiones. Su viaje fundacional será mucho más fácil cuando esté siguiendo un sueño en el que realmente cree. Como bonificación, también podrá lograr que su equipo sea más apasionado. Sea valiente y atrévase a hacer cosas difíciles. Comience a buscar oportunidades y las encontrará. No importa si no ve el camino desde el principio, mientras sepa cuál es su objetivo. Sea persistente, eventualmente tropezará. Todos lo hacen. La clave es celebrar sus fracasos, aprender de ellos y seguir adelante. La persistencia simplemente requiere que esté ahí todos los días para perseguir sus objetivos. Tome esto en cuenta y verá que pronto llegará al éxito para su emprendimiento. Le deseo una excelente noche. Hasta mañana. Gracias, Paula. Y continuamos hablando de economía, sobre todo del desarrollo económico del país. Y es que hoy, luego de Noticiero Guatevisión, hay una emisión más de Guatemala. No se detiene. Y para saber qué tema se va a abordar esta noche, tenemos ya en el set a Jimena Santiago. Jimena, bienvenida. Cuéntanos. Gracias. Buenas noches. En el programa de hoy creo que va a cautivar a todos los amantes del café. Es una bebida aquí en Guatemala. Guatemala es diaria. Y también a todos los guatemaltecos que se sienten orgullosos de este producto que sale de nuestras tierras, ya sea las casas guatemaltecas o también de otros países. Específicamente vamos a desarrollar este tema en cuanto al potencial que tiene este producto ante el mundo y por qué los países de la Unión Europea son un punto clave para que Guatemala apuesta en los próximos meses. Bueno, y es que esta industria del café es tan nuestra, ya lo decías tú, nos sentimos orgullosos, nos representa. Habrá que conocer un poco la historia de la industria cafetera. Así vamos a ver eso, ¿verdad? Así es, y es de suma importancia. Por eso le designamos un segmento especial que con uso de la tecnología, como ya lo hemos hecho en otros programas, haremos un viaje virtual a lo largo de la historia de la producción del grano de café nacional que se remonta hace más o menos un siglo y vamos a descubrir a qué países está llegando el café guatemalteco y a cuáles podría llegar. Ya me está provocando un buen café a esta hora y café guatemalteco. Seguro tendremos alguna historia que puede inspirar a ciertas familias y a todos los ciudadanos, no solamente de Guatemala, sino también de Centroamérica. ¿Es así? Por supuesto, y para eso viajamos hasta Zacatepeque a conocer un centro de producción de café que es producido por mujeres y nos contaron de un proceso clave que le brinda ese atractivo especial ante los ojos del mundo y también de Guatemala. Bueno, vamos a hablar del programa que siempre presentamos alguna que otra sorpresa. Yo quisiera que sea Jimena la que nos diga si vamos a estrenar segmento que tenemos para la audiencia. Sí, esta noche les traemos un segmento especial y consistió en una visita a un barista para vivir, escuchar y sentir y eso creo que lo van a poder vivenciar en casa. Cómo se dio la producción e innovación con el café desde su perspectiva y también nos demostró tres formas muy creativas de preparar el café. ¡Ay, qué rico! Yo no me lo voy a perder definitivamente. Guatemala no se detiene luego de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Pero Jimena, queremos que realices directamente a tu cámara la invitación a toda nuestra audiencia. Así es, quédense en la señal de Guatevisión porque al terminar Noticiero Estelar van a poder disfrutar del programa de hoy de Guatemala no se detiene a las 20.15 horas. Definitivamente, hay que estar pendiente. Si usted puede tomar café de noche, hágalo con un cafecito en la mano y si no, mañana en la mañana lo preparamos de la mejor manera. Quedan invitados entonces, nosotros vamos a la pausa, pero ya regresamos. Bueno, y luego de 20 días de suspensión de clases, los colegios reinician labores en Mazatenango y Cuyotenango. Además, ha comenzado el ciclo escolar en el sector público. La suspensión de clases presenciales se originó debido al brote de casos de enfermedad neurológica aguda, el síndrome de Guillain-Barré. Ahora, el Ministerio de Salud Pública recomienda un constante lavado de manos y evitar que los niños compren alimentos en ventas callejeras que no cuenten con registro sanitario. Esto como medida de prevención ante la enfermedad neurológica aguda reportada en el departamento. Hasta el 25 de febrero se registran 80 casos acumulados de Guillain-Barré, de los cuales 63 corresponden al departamento de Xuchitepeques. Los municipios de Mazatenango y Samayac presentan la mayor incidencia, con 16 y 9 casos respectivamente. Llegó el momento de conocer la información que recibimos a través del 4003-3859. Vamos a conocer el reporte que recibimos desde Santa Rosa. Se trata de fotografías que muestran las condiciones en que se encuentra el puente Guapinol, ubicado en Cuilapa. El mensaje da cuenta que las tablas están totalmente podridas y varias de ellas ya no están en la estructura. Esta situación pone en riesgo la vida de las personas que pasan caminando y de los que se conducen en vehículo. El afectado pide al gobierno que tome en cuenta esta denuncia y efectúe los trabajos necesarios para garantizar la vida de los vecinos de la aldea Guapinol.